Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy quisiera hablar algo acerca de los Salmos de la Escritura. Esos 150 Salmos que se le atribuyen a David, porque fue el gran autor de muchos de esos Salmos, y el que marcó de alguna manera el espíritu de esos Salmos. Son palabra de Dios, pero son oración también. Y la Iglesia usa esos Salmos para rezarle a su Esposo, a Jesucristo, para rezarle a Dios Padre. Se indica que es muy conveniente que los sacerdotes expliquen al pueblo cristiano el sentido de los Salmos. Es preciso proporcionar la debida catequesis para animar al pueblo a que recen y que recen con esos Salmos. Que tengan una inteligencia cristiana de los Salmos. Así lo indica la introducción general a la liturgia de las horas. Es lo que pretendemos hacer en este momento. Los Salmos son oración. Esto es preciso, no perderlo de vista. Santo Tomás de Aquino, cuando hace una introducción al libro de los Salmos, a los 150 Salmos, él dice lo que en otros textos de la Escritura está puesto de manera histórica, narrativa. Acá en los Salmos se pone de manera de alabanza y de oración. Por eso son tan personales. Y por eso no se los puede interpretar bien si no se los reza. Esto es fundamental. Pero entendiendo que además de oración, son poesía. Por eso tanta abundancia de alegorías, de metáforas, de emociones, de sentimientos. Es preciso entonces leerlos también usando la imaginación, tratando de meterse en el espíritu y en el contexto que podía tener David como pastor o alguna persona perseguida en el Antiguo Testamento. Por otra parte, los Salmos, como palabra de Dios, también son profecía. Y particularmente, varios Salmos tienen una relación muy íntima con la encarnación o con la obra de la pasión de Cristo. Santo Tomás de Aquino dice esto. Hay momentos en que estamos leyendo los Salmos y más que profecía parece Evangelio. Cuando leemos que Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Citando un Salmo. Y en ese Salmo después se dice, han taladrado mis manos y mis pies. Siglos antes de Cristo se está anunciando lo que pasó en la pasión de Cristo. Por eso entonces, con ese espíritu, con ese deseo y con esa manera de rezar, vamos a los Salmos. Es bueno entender que en los Salmos está la historia de Israel, en los Salmos está la Iglesia, en los Salmos estoy yo, estás vos con tus problemas, con tus dramas, con tus persecuciones. En los Salmos principalmente está Cristo. Leamos rápidamente el Salmo 22. El Señor es mi pastor. Nada me falta, dice el salmista. Se trata justamente del espíritu de David, que es pastor y que tantas veces fue conducido, así como una ovejita en el desierto es conducida por el pastor, tantas veces fue conducido por Dios. Y así me tengo que sentir. El Señor me rige, me pastorea. Las palabras del Salmo revelan una gran familiaridad con la vida pastoril, con la vida del desierto, pero sobre todo una gran familiaridad con Dios, con tanta ternura, con tanta confianza, con tanto abandono bajo el cuidado de Dios. Dice el Salmo además, en verdes praderas me hace recostar. Praderas verdes, abundantes. Usemos, como decía el padre Alonso Shekel, un gran comentador de los Salmos, usemos la imagen poética, usemos la imaginación. No descuidemos el plano sensible. Lo que se describió con imaginación, se ha de leer con imaginación, decía él. Imaginamos un ancho desierto o la árida estepa. Las ovejas todavía sin esquilar, están cansadas, remolonas, pero están siendo guiadas por el pastor. De golpe se encuentran con un pequeño oasis, con unos pastos verdes. Recobran vida, empiezan a retosar, saltan, se revuelgan, se tumban en esos pastos verdes. Esa es la sensación que me deja el Salmo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Tanto gozo, tanto consuelo. Veníamos cansados, pero ahora cómo se revitalizan las fuerzas. Lo que la ovejita percibe por instinto, yo lo percibo conscientemente. Porque obviamente esto es una imagen, se usa la imagen de la oveja, pero para revelar esta relación teologal que yo tengo que tener con mi Padre o con Jesucristo, que se me presenta como buen pastor, me conduce hasta las fuentes tranquilas. Hay pastos verdes, pero también hay fuentes de agua. En esos pastos verdes, los santos padres venían el símbolo de la Escritura, que es como alimento. Jesús dice, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor me alimenta con el pasto verde de la Escritura, o con el pasto verde de la Sagrada Doctrina. Por otra parte, me da vida con el agua. ¿Qué agua? El agua del bautismo, ciertamente, que me vivifica. El agua de la gracia. Es agua que el que la toma no vuelve a tener sed, como le dice Jesús a la samaritana. Es el agua, es la gracia del Espíritu Santo. Todo esto lo hace el buen pastor con esta oveja. Y repara mi fuerza, continúa el Salmo. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Y me repara, no para dejarme ahí, sino para seguir en el camino. Porque estamos en un camino. Es preciso llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Pero mientras tanto, el Señor me acompaña. Las ovejas tienen poco sentido de la orientación. Muchas veces cuando oscurece, se empiezan a poner como nerviosas. Se han perdido al rebaño o ya no escuchan la voz del pastor. Por eso, cada tanto, el pastor va golpeando con su vara o con su callado. O va silbando o va gritando con un grito característico. Para que las ovejitas se tranquilicen y vayan cerca de él. Por eso el salmista dice, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Porque tú vas conmigo. Eso es lo importante. Tú vas conmigo. El autor que está hablando no es una oveja. Es una persona que tantas veces se encuentra sola, se encuentra perdida, así como una oveja. Pero ahora escucha la voz del pastor bueno. Y aunque pase por valles tenebrosos que indican las tribulaciones, las persecuciones, tantos del demonio como del mundo, como las persecuciones de mis propios defectos, a pesar de todas esas oscuridades, siguiendo al pastor bueno, entonces voy seguro. Que consuelo para un alma cristiana, decía el padre Gio de San Miguel, saber que en medio de la oscuridad de esta vida, cercada por todas partes de peligros, no le falta la guía interna y el consuelo del Espíritu Santo. El salmista habla de vara y de callado. Los dos elementos lo usaba el pastor. La vara para corregir, para castigar a la oveja si se aparta, el callado para defenderla y para sostenerla. Con las dos cosas el Señor me acompaña. Algunas veces con la corrección, ardua tal vez. Otras veces con el consuelo, con la dulzura. Así no me sentir su presencia cercana. De una u otra manera lo que me importa es que es Él, ya sea con la vara o sea con el callado, el que me rige, el que me apacienta y el que me defiende, es el pastor bueno. Es preciso tener una actitud de esa ovejita que se deja conducir o una actitud de niño, porque esto es lo que está muy presente en el espíritu de los salmos, la infancia espiritual. Aquello que Jesús va a decir, yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es preciso dejarse llevar como esa ovejita, retosar en esos pastos verdes. Es preciso ser como ese niño que va detrás del papá o de la mamá y ahí se sienten seguros. Pero resulta que en el versículo 5, este salmo que le llamamos el salmo del buen pastor, empieza a usar otra imagen. Parece que se olvida de la imagen pastoril y aplica otra imagen muy familiar también a la gente que escuchaba a Jesús o que escuchaba al rey David. Es la imagen de la hospitalidad de los beduinos, de los orientales, porque dice el salmo, preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. A una oveja no se le prepara una mesa, a la mesa se le prepara a una persona. Es que era un deber sagrado en Israel y en estos pueblos de Oriente, la hospitalidad. Muchas veces había un hombre errante que tal vez se iba disparando, escapando de algún enemigo que lo perseguía. Encontraba una carpa de algún jeque o de algún beduino, pedía hospedaje, pedía hospitalidad y había un deber sagrado, bíblico, de hospitalidad. Ese jeque tenía que hacer entrar a su carpa y tenía que defender, más allá de la causa de la persecución. El salmista ahora usa esta imagen, no solamente la del buen pastor, sino que ahora la imagen del anfitrión, de aquel que da hospitalidad y aquel que protege. Por eso es que dice, preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Esto lo hace Dios también. Como pastor bueno me condujo, me alimentó, pero en medio de las persecuciones, Él también me acoge. A pesar de que muchas veces soy perseguido pero por mis propias miserias y sin embargo, Él me defiende, Él me pone en su propia carpa, Él extiende la mesa. Los beduinos tenían una piel de animal, eso como un mantel, así como la mesa, en un banquete. Bien, y resulta que los enemigos se tienen que quedar afuera. Los enemigos no se atreven a entrar a esa carpa. Se quedan ahí como con ganas de apresarme, pero no pueden hacer nada porque el pastor bueno, este buen anfitrión, es el que me está defendiendo. ¿Qué pone frente a los enemigos este buen anfitrión? Me pone esa mesa, me pone un buen alimento. Nuevamente aparece en la imagen de la Sagrada Escritura que es un alimento y que aparte fortalece contra las tentaciones, como Jesucristo que venció las tentaciones de Satanás en el desierto con frases de la Escritura. Por eso, frente al enemigo, la frase de la palabra de Dios para derrocarlo. Pero además, esa mesa es símbolo de la Eucaristía, la gran mesa que el Señor me prepara cuando dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. En esa mesa me fortalezco para seguir camino y me fortalezco en contra de mis enemigos. Me unge la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Ese perfume, ese óleo, es el óleo de los sacramentos, sí, es el óleo de la gracia divina. La copa está rebosante, también indica la Eucaristía, pero también, dicen los santos padres, indica el amor divino. Una persona que ama mucho a Dios está como embriagado, está como ebrio, se mueve más y habla más por el efecto del vino, por el efecto del amor de Dios. Está como extasiado. Todo eso lo produce este buen anfitrión que me defiende de los enemigos, que me alimenta y que me enardece, que me hace salir de sí mismo. Pero el Señor, nuevamente, como el pastor a la oveja, la hace caminar. No quiere que me quede cómodo, no, quiere que sigan la lucha, pero Él irá detrás y delante mío para protegerme. Va a enviar bondad y misericordia, me acompañarán todos los días de mi vida. Se han alejado ahora los enemigos, al fugitivo le queda todavía un largo camino hasta llegar a casa. Este buen anfitrión no lo deja, sino más. Le manda como parte de su compañía, parte de su guardia, esa bondad y esa misericordia que indica el salmista. Así, San Agustín usaba esta frase y otras de los salmos para explicar lo que era la gracia de Dios, la gracia que previene y la gracia que es subsecuente, que me sigue dando la perseverancia. Y él decía, la gracia de Dios previene al que no quiere para que quiera y después que ha querido le sigue para que no deje de querer. Por eso, entonces, vayamos a los salmos con este espíritu de niños, con este espíritu de buenas ovejas que se sienten defendidas por el pastor. Vayamos a los salmos con esta certeza. Es la oración de la iglesia, son las palabras de Dios con las cuales él quiere que nosotros le recemos. Firmes en la fe. Gracias. 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 Gracias.